El papel higiénico es uno de los artículos más imprescindibles del hogar, cada uno de nosotros lo usa a diario. Pero, ¿cómo se hace el papel higiénico? Mira este video hasta el final porque te lo explicaremos cómo transforman árboles en papel higiénico utilizando máquinas gigantes y toneladas de basura. En la Edad Media no existía el papel higiénico, así que los romanos utilizaban una esponja, los vikingos usaban lana y la realeza utilizaba materiales más nobles como el algodón, el encaje y la seda. El papel higiénico nació en 1879 en Estados Unidos, se fabricó en paquetes de hojas precortadas hasta 1890 y fue desde entonces cuando se inventó el rollo de papel. Durante la pandemia, las ventas de papel higiénico en los Estados Unidos se incrementaron más de un 800%, convirtiéndose en el producto estrella de los supermercados. La demanda mundial de papel higiénico requiere la tala de miles de árboles, utilizando una cosechadora gigante de 25 toneladas para cortar los árboles. El cabezal sujeta al árbol y una sierra tala el tronco. La máquina corta los troncos y los separa en lotes. A continuación, se transportan en camiones hasta la fábrica papelera, donde cada día llegan cientos de camiones que se descargan con una piladora gigante, que es capaz de levantar varias toneladas. Luego pasan por una máquina que elimina la corteza y una cinta los lleva hasta una cuchilla que los reduce a astillas. Ahora tienen que eliminar la lignina para separar las fibras de celulosa. Las astillas de madera se mezclan con agua y productos químicos y se calientan a 170 grados centígrados, esto separa la pasta de celulosa de los residuos formando una piscina de celulosa. La pasta de celulosa se blanquea con peróxido de oxígeno y ozono. A continuación, pasa por una prensa caliente y unos rodillos que la comprimen y la calientan a 100 grados centígrados, y como resultado, se obtiene una cinta de papel con escasa humedad, después se corta en hojas manejables y se comprimen para eliminar el exceso de aire. Luego, el papel se mete en un tanque de agua y se añade almidón para reforzar las fibras, la pulpa de celulosa se mezcla durante unos minutos y se combina con papel reciclado, utilizan papel reciclado de revistas, papel de oficina y periódicos. Usan más de 100.000 toneladas de papel reciclado cada año, el papel reciclado se lava para eliminar la tinta, se mezcla con la pasta de celulosa y se envía a la máquina elaboradora de papel. Esta máquina vierte la pasta sobre una malla que funciona como un filtro, y recoge las fibras mientras deja pasar el agua sobrante. Ahora pasa a través de unos rodillos y prensas que eliminan el agua en un cilindro calentado a 100 grados, y este hierve el agua y la convierte en vapor, reduciendo el agua que contiene el papel. Para hacer el papel higiénico más suave, se aplica un proceso especial de rizado, a medida que el rollo se seca, una cuchilla lo separa del cilindro de acero provocando que el papel no se arrugue y se estire. El papel adquiere una consistencia blanda y flexible, y se convierte en un rollo de papel gigante de 2 toneladas, el papel se transporta con máquinas automatizadas a otro taller, donde se desenrolla y se colocan en bobinas del tamaño del papel higiénico. Dentro de cada rollo de papel higiénico, hay un cilindro de cartón, se les da forma con un molde circular, y en cada cilindro se enrollan 50 metros de papel higiénico, se cortan en rollos individuales para ser embalados y empaquetados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!